El justicialismo enfrentará el domingo la elección de gobernador más difícil de toda su historia. Los salteños están frente a una polarización de hierro entre el candidato conservador del Partido Renovador de Salta, una expresión local que llega al capitán de navío en retiro efectivo, Roberto Ulloa, y la oferta peronista representada por Roberto Romero, el empresario vitivinícola Arnaldo Echart y al titular de Energía de la provincia, Walter Luna. El radicalismo lleva a Juan Carlos Gottifredi, actual rector de la Universidad de Salta, también con otro sublema, Bagladis de Vitar, adherida al angelosismo. Gracias por ver el video.